Mi alma bonita, cada uno ve lo invisible en proporción a la claridad de su corazón. No has venido a aprender nada nuevo. Has venido a recordar lo que ya sabes, para ello solo debes despertar. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, tú elegiste estar aquí ahora para participar y protagonizar en el gran cambio. No temas, no retrocedas y trata de sincronizar ya con quienes forman parte del plan. Ni lo que está detrás de ti, ni lo que está delante de ti, es tan poderoso como lo que está dentro de ti. A veces Dios no te dará lo que quieres, no porque no lo merezcas, sino porque mereces más que eso, solo espera. Recuerda, las almas que se encuentran y se reconocen, nunca se sueltan. Ni con el silencio, ni con la distancia, ni con las vueltas de la vida. No llega una sola alma a tu vida, sin antes haber pactado una cita espiritual. Arcángel Miguel se manifiesta con el consejo del día. Hijo mío, el alma sabe qué hacer para sanarse a sí misma, el mayor obstáculo o desafío es silenciar la mente. Despertar no te dará más poder, pero descubrirás el poder que tienes. Eres el ser infinito, dormido, soñando que es un ser humano. No olvides que eres un ser infinito y eterno, solo que en un cuerpo biológico y temporal. Tu alma eligió estar en la tierra para vivir este momento. No estás aquí por accidente. Tu alma aceptó vivir todas estas experiencias antes de venir aquí. Cada alma es un propósito. Estás en el lugar perfecto que eligió tu alma para aprender. Estás evolucionando, así que disfruta del viaje. Tus guías espirituales te dicen amorosamente al oído. Mi querido ser de luz, las emociones salen para que las puedas limpiar, transformar y sanar. Armoniza tus espacios sagrados empezando por tu alma. Si puedes cambiar tus pensamientos, puedes cambiar tu destino entero. Recuerda, estar sobrio no se trata solo de drogas y alcohol. También hay que desintoxicarse de la ira, el miedo, el resentimiento y el odio. Una de las mejores lecciones que puedes aprender en la vida es dominar la forma de cómo mantener la calma. No te mezcles con quien no te gustaría ser. No olvides que la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Recibe ahora el decreto del día. Dice así. Declaro y decreto que todo se está ordenando hacia mi mayor bienestar y el de todas las personas que me rodean, las soluciones, las oportunidades y el éxito. Declaro y decreto que todo se está ordenando hacia mi mayor bienestar y el de todas las personas que me rodean, las soluciones, las oportunidades y el éxito. Declaro y decreto que todo se está ordenando hacia mi mayor bienestar y el de todas las personas que me rodean, las soluciones, las oportunidades y el éxito. Todo llegará en orden divino y perfecto. Gracias, gracias, gracias. Arcángel Miguel te trae el Código Sagrado del Día, el 455. Este poderoso código es para eliminar fuerzas siniestras. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos también los puedes activar por otras personas. Tu ángel de la guarda interviene en este mensaje divino porque se lo pediste y te trae el versículo del día. Marcos capítulo 9 versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Estas palabras espirituales comenzarán a resonar contigo en algún momento del día. Arcángel Miguel se presenta nuevamente y te dice, Hijo mío, ten cuidado con cualquier creencia, ideología o religión que promueva la división entre otros seres humanos y tú. Reconócete en tus semejantes y valora y cuida toda forma de vida. Cada acto de amabilidad te será retribuido de una forma u otra. No olvides que tu alma está despertando, libérate de lo que creíste ser y observa a tu verdadera divinidad. Recuerda que tu forma de ver la vida es lo que marca la diferencia. Recibe ahora esta oración de limpieza del Arcángel Miguel, dice así. Yo, di tu nombre. Pido que todo trabajo energético, agresores y entidades no provenientes de la luz, que estén dirigidas a y persona o cualquier integrante de mi familia, casa y asuntos, sea transmutada aquí y ahora en el fuego de Dios para su definitiva liberación. Pido desde mi lugar sagrado, que es mi corazón, que los soldados aliados del Arcángel Miguel custodien mi hogar, mi aura y la de mis seres queridos. Desde el centro de mi alma, que es mi corazón, pido que el amado Arcángel Miguel y su ejército de ángeles envuelvan de protección el aura de mis seres queridos y la mía también, y nos libere de toda situación y energía negativa. San Miguel, sitúa tus ángeles arriba, abajo y a los costados de mi hogar. Que la poderosa luz azul despeje todas las trabas que me impiden llegar a mis sueños. Gracias por tu maravillosa protección. Hecho está. Amén. Hijo mío, todo el mundo tiene tres caras. La primera cara es la que muestras al mundo. La segunda cara solo se la muestras a los seres más cercanos. La última cara no se la muestras a nadie. Esa cara es exclusivamente para ti. Es el único y más real reflejo de quién eres. Es la que te da paz o no te deja dormir. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo, junto con todos los seres de luz benevolentes, te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.